Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos con los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. El futbolista Patricio Arce contó que la próxima temporada jugará en la Universidad César Vallejo. El atacante estuvo este año en la KM Acantolao. En este año con el equipo chalaco solo pudo disputar 16 partidos luego de los lamentables tiroteos donde resultara herido y recién en julio volvió a las canchas pero le alcanzó para anotar 2 goles. Ahora tratará de levantar su rendimiento en el otro equipo de Trujillo luego de su buen paso por el Carlos Manucci en el 2019. Y siguiendo en Trujillo se pudo conocer por Radio Evasión que el delantero panameño Abdel Arroyo llegará a la Universidad César Vallejo. El futbolista de 27 años de edad estuvo en los últimos meses en el Club Árabe Unido de su país donde en 11 partidos anotó 3 goles. Antes pasó por el Deportes Tolima de Colombia y el Danubio de Uruguay donde pudo disputar la Copa Sudamericana. También jugó en Europa en el Split de Croacia y en el Santa Clara de Portugal. Además de Australia e Israel donde militó en el Maccabi Peta Tikba. Ahora el espigado delantero querrá darle los goles que necesitan los poetas luego de la partida de Jorley Ismena ya que participarán en la primera fase de la Copa Libertadores y de seguro también buscarán ser protagonistas en la Liga 1 del 2022. Y vamos al resumen faz de la última fecha de la fase 4 de la Copa Perú Excepcional 2021. Como se sabe a partir de esta fase se jugará todo en Lima donde 8 equipos disputaban un mini torneo de todos contra todos de los cuales los 5 primeros jugarán unas semifinales en búsqueda de la gran final para definir el nuevo ascendido de la Liga 1. del 2022 el subcampeón irá a la Liga 2 del próximo año. Toda la jornada empezó con la goleada del Unión San Martín de Pisco por 5 a 2 frente a la Estrella Azul de Ventanilla. Con los del Callao ya eliminados eran los Iqueños que abrían el marcador a los 15 minutos con el tanto de Ricardo Morán. Sin embargo para la sorpresa de todos igualaba Jairzinho Bailón a los 44 pero en el complemento José Luis Coronado y Carlos Ferreira ponían ya la goleada para el equipo santo. Descontaría a William Laya pero esto solo generó que los sureños vayan a por más goles y con anotaciones de Juan Vera y Gianfranco Casanova pusieron cifras definitivas al marcador. Pasamos a la victoria del Caimanes de Puerto Etén por 2 a 1 frente al Ude para Chique de Sechura. Los reptiles se ponían adelante rápidamente con el gol de Isidro Arroyo a los 6 minutos. Los de Piura hace rato estaban eliminados pero para no hacerlo tan evidente igualaban el partido con el tanto del huevito Riz a los 78 minutos. Pero se acordaron que ese no era el trato y a los 91 los norteños marcaron con la mirada para que los de Lambayeque ganen el partido con el gol de Junior Zambrano y clasifiquen de esta manera a las semifinales del torneo en vez de los de Pisco. Pero ya pues, al menos actúen mejor. ¿Quién les va a creer esa marcación en la última jugada del partido? Pasamos a la victoria del ADT de Tarma por 2 a 1 frente al Maristas de Huacho. Donde los de Junín necesitaban ganar para pasar directamente a la final. Los de Lima ya estaban clasificados. La cosa es que el equipo celeste abría el marcador también muy temprano en pies de Pedro Martínez apenas a los 2 minutos. Sin embargo, casi sin querer queriendo, Julio Cafferata a los 11 igualaba para los Maristas. Hasta que a los 84 minutos, Gun Ruchoy mandó una bombita inofensiva al arco que el portero sospechosamente no pudo atajar porque puso las manitas blandas. Ya pues, tan inocentes no somos. Y para acabar, pasamos al empate a cero entre el Krikop San Cristóbal de Moquegua y el Alfonso Ugarte de Puno. Ambos equipos necesitaban sacar la victoria porque el empate beneficiaba a los de ADT. Sin embargo, en un partido de mucha fricción, errores y poco fútbol, solo hubieron dos expulsiones en el encuentro. Si vamos a la tabla de posiciones, vemos que el ADT de Tarma quedó en el primer lugar con 14 unidades y de esta manera esperará tranquilo en la gran final de la Copa Perú 2021 a disputarse el lunes 29 de noviembre. Mientras que las semifinales serán entre el Krikop San Cristóbal contra el Maristas y el Alfonso Ugarte contra los Caimanes. Según se puede conocer en ovación, este jueves se pondrán a la venta las entradas para la gran final entre Alianza Lima y el Sporting Cristal a jugarse este domingo en el Estadio Nacional. Como se sabe, solo se ha habilitado el 30% del aforo del estadio. Primero, se realizará una preventa de 2.400 entradas, 1.200 para cada equipo a repartirse entre los abonados de cada institución. Tras esto, empezará la venta para el público en general a través de la plataforma de Join. La Popular Sur será para los hinchas de Alianza Lima y la Norte para los de Cristal. Las tribunas Oriente y Occidente se dividirán en sectores para cada equipo. Entre los requisitos, para los asistentes se conoció que solo podrán ir los mayores de 18 años que tengan las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Aún no se dio a conocer los precios, pero se pudo saber que serán más bajos que los de los partidos de la selección peruana. El defensor nacional, Miguel Araujo, quien no pudo sumar minutos en la última fecha doble de las eliminatorias americanas a Qatar 2022, se mostró muy feliz porque la blanquirroja sumó los seis puntos y habló de la posibilidad de reemplazar a Luis Advíncula de cara al partido ante Colombia. Sí, sí, esperábamos así. Lo teníamos en mente, trabajamos para eso y se nos dio, se nos dio. Creo que con la bendición de Dios y el esfuerzo de todos se cumplió estas dos finales. Terminamos estas dos finales como nosotros creíamos, como la trabajamos, como el profe también tuvo fe en esto. Así que hay que ir ahora al club, seguir trabajando y regresar con las mismas ganas, con la misma fe de siempre. Con los resultados creo que nos ponemos en posición de repechaje, pero faltan, faltan cuatro finales que van a ser muy importantes y van a ser muy peleadas para todos. Como la afrontamos ayer, con esas ganas, con esa ambición, con ese hambre de querer conseguir el segundo mundial para nosotros, va a ser una gran felicidad, ¿no? Sí, sí, ante la esencia de lucho, donde me ponga el profe, uno puede trabajar y puedo rendirlo. Como se sabe, Advíncula no podrá estar ante los cafeteros, ya que se llevó su segunda tarjeta amarilla en la victoria en Caracas. Si bien el sustituto natural sería Aldo Corzo o hasta Gilmar Lora, sabiendo que Colombia es un rival más ofensivo que nuestros anteriores rivales, surge la posibilidad de alinear a un defensa central por derecha, como puede ser el caso de Miguel Araujo. Pero, ¿tú qué crees? ¿Te gusta esa alternativa? ¿O por cuál te encantarías? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!